Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenida a la clase de Krav Maga Online Academia Krukower. El día de hoy vamos a hacer una preparación física específica para combate. Me gusta llamarlo HIIT para combate, High Intensity Training. Serán ejercicios de fortalecimiento y resistencia específicos para nuestro sistema. Así que te deseo mucha suerte, espero que disfrutes y si te gustó poneme un like. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Rest. Exercise. Gracias por ver el video. Rest. Exercise. 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 Code. Exercise. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Rest. Exercise. Exercise. Rest. Exercise. Practice. Gracias por ver el video. Rest. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Exercise. Rest. Exercise. 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 REST Exercise Exercise Rest Exercise 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.